Jimmy y tu combo negro A mi me llaman, a mi me dicen el negro mas cumbiero Porque bailo esta cumbia, porque bailo esta cumbia Por todos lados la voy llevando pa' que bailen los negros Al compás de mi cumbia, al compás de mi cumbia Es mi cumbia colombiana que se baila hasta la madrugada Es mi cumbia colombiana y los negros siempre con las palmas Es mi cumbia colombiana que se baila hasta la madrugada Es mi cumbia colombiana y los negros siempre con las palmas Es mi cumbia colombiana Música A mi me llaman, a mi me dicen el negro mas cumbiero Porque bailo esta cumbia, porque bailo esta cumbia Por todos lados la voy llevando pa' que bailen los negros Al compás de mi cumbia, al compás de mi cumbia Es mi cumbia colombiana que se baila hasta la madrugada Es mi cumbia colombiana y los negros siempre con las palmas Es mi cumbia colombiana y los negros siempre con las palmas Música 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 Música